Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroinnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas empleo y prácticas y otras datos de interés o de tu exclusión. En el apartado de Mi cuenta puedes ver los datos que conectes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado de Usa de Empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colegación.